Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, que trae tu predicción, semanal Capricornio. Esperando que estén todos muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí. Gracias de corazón. No importa cuando tú llegues a este video, Capricornio, cuando llegues es el momento. Yo te invito a que lo escuches, escuches el mensaje, que agarre lo que va contigo. Lo que no, suéltalo. El universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a ver, Capricornio, en el amor, lo que enfrentas, lo que has enfrentado, la razón por la cual estás aquí, por esta personita tuya de interés, la que está en tu corazón o el que está en tu corazón, en tu pensamiento a todo momento. Vamos a ver lo que tú estás viviendo en este momento y qué viene, ¿verdad? Qué hay ahí para ti, qué vendrá. Diez, quince días. Vamos a relajarnos y a pensar en este ser. Vamos a ver primero una cartita. Vamos a sacar una cartita, Capricornio. Cómo está vibrando esta personita con respecto a ti. Cómo está, qué está sintiendo, qué está pensando. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a relajarnos. Vamos a respirar. Es muy importante. Ay, Dios mío. Se voltearon demasiadas. No la voy a poner, no la voy a tomar en cuenta. Se voltearon como cuatro, pero bueno, vamos a ver. Capricornio. Vamos a ver que los guías, esta se quedó, dos, tres. No, es que son demasiadas. Vamos a ver. Vamos a sacar una. Yo voy a sacar una cartita para Capricornio. ¿Qué quieren esos guías decirte? ¿Qué quieren? ¿Cuál es ese mensaje que tú necesitas escuchar sobre tu personita de interés? ¿Cómo está vibrando esta personita con respecto a ti, Capricornio? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Esta es una, nada más lo voy a ver porque es una solita. Pero también vamos a sacar una. Aquí está la templanza. Paciencia y entender. La paciencia y el entendernos. Nos mantienen en armonía. Y te salió la templanza. Es una carta muy bonita que habla de balance. ¿Ok, Capri? La paciencia y el entenderse. Mantiene la armonía entre ustedes dos, entre la relación. Vamos a ver. Ay, padre. Ahí está ella roncándose. Ella se ronca, ella se arrasca, ella se ronca. Ella ronca, ella se arrasca. Bueno, ella le está pasando chévere ahí con su mami. Vamos a ver, Capri. Vamos a sacar otra cartita. Vamos a ver. Para Capricornio. Los guías espirituales, seres de luz que permitan esa carta. Vamos a ver. Aquí dice, la reina de espada. I love that I can tell you anything. No holding back. Amo que sé que te puedo hablar de cualquier cosa y que no me tengo que quedar con cosas dentro de mí. Puedo expresarme, puedo hablarte. ¿Sí? Esta es una carta que habla de esta persona sin o aire muy fuerte, la reina de espada. El mensaje que está ahí es que esta persona, tal vez hay una comunicación aquí pendiente. Eso es lo que yo puedo sentir. Porque habla de paciencia y de entenderse, trae armonía y después habla de que puedo hablar contigo y no quedarme con nada. Esta persona es muy honesta, Katia. También tengo que decir, el signo aire, puede ser, yo digo, libra, ¿sí? Pero es un signo aire. Puede ser un signo géminis y puede ser un signo de acuario. Libra, me vino a la mente en el momento que hice el corte, ¿sí? Esto lo podemos ver también con este oráculo. Vamos a sacar una cartita al final que ojalá que no se me olvide. Para ver el, ¿por qué me salió libra? Para ti, Capri. Aquí hay un signo acuario. Pero bueno, vamos a ver eso, vamos a investigar un poquito más por qué, porque hasta yo quiero saber por qué salió libra. ¿Sí? Vamos a ver, lo vamos a hacer porque aquí siempre se hacen las cosas muy claras. Vamos a ver, Capri. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Cuánta intensidad. Sí. Vamos a ver. Piensa en esa persona, Capri. Vamos a sacar una cartita que me hablará de cómo te sientes tú en este momento. Ay, arreglame un poquito. Vamos a ver, Capri, cómo te sientes tú en este momento con respecto a la situación que has vivido con esta persona o con respecto a esta persona. cómo estás vibrando tú. Ya vivo como tu persona vibra. Esta persona sabe que hay una situación ahí pendiente, una conversación o, ¿verdad? Para un cierre o más para un cierre porque eso es lo que yo puedo sentir. ¿Sí? Que puedo hablar contigo de todo y no quedarme con nada. ¿Sí? Y hay que tener paciencia y tomar las cosas así. ¿Sí? Tomar las decisiones y estar en armonía. ¿Sí? Puede ser un nuevo comienzo para que se quiera dar esa oportunidad libre abendrío. ¿Verdad, Capri? Pero tu personita sí está vibrando y un signo aire muy fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Para ti, Capri, vamos a partir en dos y vamos a agarrar aquí arriba. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes tú? Mira, el tres de bastos. Tú quieres ir por esto. Tú quieres abrirte nuevos horizontes y llegar a comprometerte. a ir por lo que tú quieres. Tres bastos enterrados en la tierra, firmeza. Te abres para ir hacia lo que quieres. Sin saber lo que te espera en el horizonte, pero vas con firmeza. ¿Sí? Con fe de que las cosas simplemente tienes que experimentar, tienes que abrirte para ver lo que hay del otro lado, ¿verdad? Porque si no, no sabemos. No quedamos ahí bloqueados y estancados. ¿Qué es lo que ha bloqueado esta relación, Capri? Los celos. Los celos. El siete de espada. Las mentiras. Las traiciones. Celos muy marcados. Jealousiness. Ahí arriba. Ok. Eso es lo que ahora ha bloqueado tu relación. ¿Qué es lo que está a favor, Capri? El caballero de bastos. El querer solucionar, el querer hablar. El querer hacer movimientos ya porque sentimos que el tiempo se nos va. ¿Verdad? Movimientos. Eso es lo que está a favor. Los movimientos que pueden traer soluciones o simplemente aclaraciones. ¿Verdad? ¿Qué viene? Compromiso. El cuatro de espada. ¿Sí? El cuatro de espada en este tarot habla de sanación. Cuando sanamos, ya estamos, ya sabemos dónde vamos y dónde queremos ir. y ya estamos haciendo las cosas justas porque ya estamos sanos. No estamos haciendo las cosas actuando por odio, por dolor, por orgullo. No. Cuando estamos sanos, lo que quiere decir es que ya no hay rencores en nuestros corazones. Ya estamos, ya no podemos ir, llevar de este sentimiento, llevar de lo que queremos y no comprometemos. ¿Verdad? Aquí dice compromise. ¿Ok? Es el cuatro de espada en este tarot. ¿Sí? Ahora, si yo me voy al normal, al tarot del rider, sanación. ¿Sí? Sanación, cuando posponemos en el ocho cent, cuando estamos mirando las cosas para solucionar, pero lo estamos, dejamos fluir, estamos mirando las cosas como que las estamos proyectando en un futuro cercano porque esto es lo que viene ya inmediatamente. ¿Ok? El cuatro de espada. Así es que es como el querer comprometernos según este tarot. Ahí está, compromise, ¿verdad? Arriba, el cuatro de espada. Comprometernos con nosotros mismos y comprometernos para lo que vamos a enseñarle al mundo. Ya estamos sanos, estoy comprometido conmigo mismo, conmigo misma, ya yo sé lo que yo quiero y si tú quieres estar conmigo te tienes que comprometer conmigo como yo soy, como veo las cosas. Aquí no hay ya para jueguitos ni nada, ¿verdad? Y eso es lo que es. Aquí es, parece que ir por eso, porque se quiere, porque me quiero comprometer, porque ya yo sé lo que yo quiero, ya sané. ¿Verdad, Capri? El potencial de esta relación, sacrificio, el cuatro de copas, ya siento que esto es un sacrificio, ya yo siento que necesito realmente salirme de esto, ya siento que es un dolor constante, es como vivir sacrificándome todo el tiempo, ¿sí? Yo quiero ir por esto, ¿sí? Ven como este hombre está ganando, creo que es una cabrita, ¿sí? Es como voy por mi verdad, voy por mi libertad, voy por lo que quiero, es como estoy ya cansado del sacrificio, ya me quiero salir de esto, quiero ir por lo que quiero, quiero llevarme de mi corazón, ya no quiero vivir más esta angustia, este dolor, ¿sí? Y el do de bastos es planes, planes para, para lograr, planes para, para aclarar, planes, planes que se hacen, emociones que se unen para aclaraciones, para, ¿verdad? Y son posibilidades, claro que sí, y aquí terminas con el paje de bastos, mira, esto es una carta que hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí es, es ambos, ambos realmente no saben en lo que está la otra persona, tú no sabes qué esperar de la otra persona, la otra persona no sabe qué esperar de ti, y la, la, el movimiento que se puede alcanzar aquí se hará bajo el, tal vez, ¿verdad? Me voy con cuidado, me voy aventurando, me voy a ir como, como algo pequeño, mensaje pequeño, algo pequeño, porque no sé lo que voy a encontrar del otro lado, y están los dos vibrando en la misma sintonía, por eso les sale aquí el paje de bastos, porque es una situación que no sabemos, pero sí, yo veo manifestaciones y veo también manifestaciones y movimientos, ¿ok? Y es ya, porque los bastos son rápidos, bueno, no te sale mal a tu tirada Capri, adáptalo a tu situación, vamos a ver ahora qué te dice what's next, el oráculo que viene próximo, vamos a ver para Capricornio, que no se me olvide sacar la cartita del signo, porque, porque dije tan claro libra, vamos a ver, Capricornio, ¿verdad Capricornio? ¿Qué te quieren decir los guías? ¿Qué es próximo? ¡Ay! Recibes una sorpresa, you receive a surprise, vamos a ver otra, una oferta sincera, alguien que te va a decir, mira, un ejemplo, una oferta sincera, alguien que te puede decir, sí, acepto hablar contigo, y y y es también algo que siento que es necesario, no es que yo sienta que es algo que realmente se debe de posponer más, yo pienso que aquí hay que cerrar, verdad, hablar para cerrar, pero cerrar bien, o puede ser, algo sincero, no necesariamente tiene que ser bueno, una oferta sincera, verdad, o que acepten una oferta con sinceridad, o simplemente que alguien te diga, mira Capri, este, ya fue mucho lo que viví, mucho lo que esperé, nunca te moviste, me ignoraste, no me diste el frente, es algo sincero, eh, ¿qué es lo que tú quieres? yo no voy a soportar tu manera de ser, yo no voy a soportar como tú quieres tratarme, o alguien que te dice, mira, yo quiero estar contigo, yo quiero trabajar en esta relación junto a ti, y sí, yo voy a aceptar tu oferta, yo voy a ir por lo que tú me estás pidiendo, pero yo quiero que sepas que hay límites que no te voy a soportar, señores, ustedes son muchos Capricornio, ustedes agarran eso porque yo sé que me van a decir, y a mí no me importa, yo no me siento mal, de que ustedes me hagan preguntas aquí de texto, a mí me encanta, porque quiere decir que ustedes se interesan por la lectura, pero para quitar esas dudas y esas confusiones, una sincera oferta, un ofrecimiento sincero, algo que se da pero con sinceridad, aquí es algo que se te dice a ti o tú dices y que se acepta con honestidad, sí, y ya terminas con you manifest what you want, tú vas por lo que tú quieres, you manifest what you want, tú vas a manifestar lo que tú quieres, tú vas a tratar de que esto se te haga realidad, tú vas a hacer movimiento para que esto se te dé, eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Así es que bueno, 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 una cartita más y ya me voy, Capri. Crecimiento, aquí se ha crecido, se ha aprendido, tú y tu personita especial han tenido una enseñanza de vida, ¿sí? Vamos a ver qué más quieren decirte los guías, vamos a ver Capri, ay, la iba a agarrar invertida, vamos a ponerla bien, yo pienso que hay alguna que están, esta es support, esta era la que yo iba a leer y no la leí, es como una torre pero fuerte, no está derrumbada, ¿sí? Tú vas a sentir el apoyo, ven, la oferta sincera, es como que esta persona va a estar abierto, abierta para, para hablar y tú vas a sentir la sinceridad de esta persona, eso es bueno Capri, ¿ok? Es bueno, yo te pongo ejemplo para que ustedes, porque yo sé que ahorita me van a decir, Judy, ¿cómo así? O mañana, o pasado, ¿cómo así una oferta sincera? Y entonces ahí, yo quisiera que ustedes todos me entendieran porque yo no sé si es que yo a veces no explico bien, eso puede ser y por eso me dediqué un poquito más en explicar, vamos a ver una cartita más para Capricornio, vamos a ver, aquí te dice forgiveness, aquí vienen perdones que se dan y se reciben, Aquí vienen un perdón, aquí se piden disculpas, aquí se habla con el corazón, ¿ok Capri? Y la otra es, mira, el universo va a hacer que esto sea posible, las estrellas, los guías, el universo, está actuando para ustedes, para que ustedes logren esto, esto es una relación de destino también, mira, para tener un futuro brillante, un futuro de luz, un futuro claro, ¿qué cartas tan lindas? Evitar, ¿qué vamos a evitar? Amistades que pueden dañar, evitar, voy, borra, saca, ¿verdad? amistades que no son sinceras, terceras personas de tu relación, wow Capri, bueno, que se ponga el sombrero al que le sirva, yo no puedo cambiar las energías de las cartas, Capri, si tú vas a entrar en una relación, no importa, no necesariamente con tu ex, si ustedes deciden seguir su vida, qué bueno, pero en cualquier situación de tu vida hay que aprender, es una enseñanza, ¿te acuerdas que te salió growth? Growth es crecimiento, madurez, en una relación que te importe, que tú sentas amor o que tú digas que sientes amor, compórtate bien, si es verdad que te interesa o que tú quieres, ¿por qué? porque no todo el mundo te va a soportar tu manera de ser, no todo el mundo, personas dignas, personas que se quieran, que se amen, que se respeten, no te van a soportar tu manera de ser, ¿verdad? Y eso no es solamente para ustedes, sino también para tu personita especial, esto es un mensaje para tu signo, sea para quien sea, dije, el sombrero que se lo ponga el que le sirva, puede ser tú, puede ser tu personita de interés, hay cosas que simplemente esta persona o tú no van a soportar, ¿verdad? Simplemente, y para entrar en una relación tiene que haber un balance, tiene que haber un entendimiento, una comprensión, un balance, que lo dije ya, ¿verdad? Vamos a ver porque yo dije Libra, vamos a sacar dos cartas, vamos a ver qué signo te sale a ti, fuerte en tu tirada Capricornio, vamos a ver, ¿qué te quieren decir los guías? Vamos a ver, a ver, a ver, qué signo le cae a Capri, signo que esté vibrando fuerte con Capricornio, Capricornio, la primera carta es Pisces, ¿ok? Y la segunda carta es Libra, ¿ok? Un wow para esos guías, Judy, no se equivoque, también te salió Acuario, que te lo dije abajo de tu carta, Acuario, muy fuerte en tu tirada, Libra, muy fuerte en tu tirada, entre tantas cartas, hay doce cartas, y también te salió Pisces, puede ser un ascendente, los quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta si le gustó, compartan mis videos, aquí no se juega, aquí no se andan tirando indirectas tampoco, ¿sí? Por eso me atreví a sacar esto, porque yo muy fuerte lo sentí, agarré la carta de la reina de espada, y de una vez dije, Libra, y dije, bueno, ¿verdad? Hasta yo misma dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque dije, Libra, un signo aire, la reina de espada, puede ser Acuario, puede ser Géminis, Géminis no es, Géminis no está en tu línea de vida, Capri, ¿ok? Puede ser Pisces, puede ser Acuario, ¿ok? Y te salieron esas cartas, así que denle un wow a los guías, si alguien cree que los guías se lo merecen, yo no estoy apuntando a Capricornio, leo las energías que veo, lo que siento en el momento, y ustedes hagan lo que va con ustedes, ustedes saben que yo los adoro, que los quiero, un beso y hasta la próxima.